Microsoft está interesado en comprar las operaciones de TikTok en los Estados Unidos. Pero no, no solamente eso, sino que Donald Trump le ha puesto una fecha límite a esta compra. Si no se compra antes de la fecha que ha establecido el presidente de los Estados Unidos, se van. Y cito las palabras que dijo el presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. Leo, no me importa si es Microsoft o si es alguien más. Se prohibirá TikTok el 15 de septiembre a menos que Microsoft u otra empresa, porque también Apple está interesada en comprarla, pero dijo que no, pero después dijo que sí, pero después no sabemos. Continúo con lo que dijo el presidente u otra empresa pueda comprarla y llegar a un acuerdo, pero no a cualquier acuerdo. Dice aquí un acuerdo apropiado de manera que el tesoro de los Estados Unidos obtenga mucho dinero. Pero señaló el presidente de los Estados Unidos en una de sus conferencias, así furioso como lo caracteriza a él. No obstante, China acusa de intimidación a los Estados Unidos por forzar esta venta de esta manera. Pero a los Estados Unidos parece que no le importó esto y presentó las medidas Clean Network, donde ellos establecen unas medidas específicas para todo lo que tenga que ver con operaciones chinas. Y vamos a leerlo. Clean Network acaparará lo siguiente. En temas de operadoras, afectará a las empresas que ofrecen sistemas para funcionamiento de comunicación por operadoras. Y esto tiene aquí que ver con Huawei y los servicios que le ofrecen a los Estados Unidos con la comunicación 5G. Si no está en los Estados Unidos, se fue. Tiendas de apps pide que se eliminen de las tiendas de apps y servicios aquellas que sean no confiables y apps del Partido Comunista Chino que atenten contra la privacidad, difundan virus y propaguen la desinformación. Y aquí está TikTok, pero en ningún momento fue mencionado de manera directa porque ya se estaría hablando y esperando de que se formalice la venta de Microsoft por esta aplicación. Otra también de las aplicaciones que se habrían afectado en esto sería WeChat. Apps en móviles chinos se vetaría las aplicaciones confiables que se instalen de las tiendas de apps chinas y que vengan preinstaladas en móviles provenientes de fabricantes chinos. El almacenamiento en la nube busca evitar que los datos sensibles de los ciudadanos estadounidenses se almacenen en servidores a los que tienen acceso a empresas chinas como Baidu, Alibaba y Tencent. Planea asegurar que los cables submarinos que conectan al mundo, al mundo, al mundo, no son accesibles por el Partido Comunista Chino. La cosa está que arde entre los Estados Unidos y China. Esto tiene que ver un poquito más ya entre cosas más políticas que tecnológicas, pero lamentablemente afectan a las cosas tecnológicas y nosotros estamos aquí para informar. Ahora vamos pues a una noticia más interesante y más tranquila. Vas a poder jugar con el personaje de Spider-Man en el próximo juego de Marvel's Avengers que va a salir para PlayStation 4 y futuro PlayStation 5 y también para las consolas de Microsoft, o sea, la Xbox. Pero esto va a ser solamente disponible, este personaje de Spider-Man, para las consolas de PlayStation. Y claro, esta solamente va a ser para las consolas de PlayStation. ¿Adivinen por qué? Porque Spider-Man es propiedad de Sony. Y Sony también es propiedad de PlayStation. Así que este personaje solamente será para estas consolas. ¿Y adivinen quién tiene un PlayStation 4 y está pensando en comprarse un PlayStation 5? Y una noticia muy importante es que el agregar este personaje no va a tener ningún costo. Solamente que sería para el 2021. El juego sí sale este año, pero agregar el personaje sería para el próximo. Y lo que sí va a tener costo es lo próximo que vamos a hablar y es que la película de Mulan va a ser estrenada en Disney+. Y no, 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 nosotros no vamos a hablar de películas de ahora en adelante, sino de que vemos cómo ahora la industria del cine se está pasando a la nube, a lo virtual y a los servicios que están ofreciendo. En este caso, Mulan va a ser estrenada en la plataforma de Disney+, pero va a tener un costo. Aparte de, claro está, tu suscripción en Disney+, vas a tener que pagar $30 dólares extras para poder ver esta película en la plataforma. Ojalá y la pediatería le permita por lo menos durar 24 horas sin que se la copie. Eso sería importante. Y la universidad de Google, señores, Google está ofreciendo ya desde hace un tiempo unos cursos en que podemos hacerlo directamente en la plataforma que tienen una duración de 6 meses y un costo de $300 dólares. Pero la noticia importante aquí es que Google va a estar aceptando estos títulos como si fueran de una universidad que tendrían una habilidad de 4 años. O sea, tú haces un curso en Google que dura 6 meses y Google lo va a aceptar como si fuera un título universitario de 4 años de una universidad. Claro está, es Google que lo va a aceptar si lo haces en su plataforma. Ya ellos tenían en su plataforma desde el año pasado cursos como Especialización para Profesionales en Soporte TI. Este mismo año agregaron uno de Python, pero también han agregado 3 más muy importantes que sería bueno verlos, que son el de Analista de Datos, Gestión de Proyectos y Diseño de Experiencia de Usuario. Así que si tú estás interesado en uno de estos cursos, bueno, pues puedes correr a la plataforma e inscribirte y tomarlos. Y por último, en esta semana tenemos el lanzamiento de Samsung. Samsung se fue por todo lo alto y botó la casa por la ventana al lanzar sus últimos productos esta semana, el pasado 5 de agosto, donde presentó 5 dispositivos, aunque fueron unos cuantos más. Y vamos a detallarlos. Está el Samsung Galaxy Note 20, el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, los Galaxy Buds, Samsung Galaxy Buds Live, Samsung Galaxy Watch 3, y así es que se llaman, de verdad, así los nombres largos y todo. Y también presentó la Samsung Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Y lo último que dijeron, el pedacito donde nos encontraron un poquito más, fue de el Samsung Galaxy Z Fold 2, aunque yo siempre les seguiré llamando Fold 2. Estos fueron los productos presentados por Samsung en este lanzamiento, donde hicieron hincapié en presentar las características de cada uno de ellos. Obviamente era el evento especial siempre acogido para la línea Note, donde era presentada específicamente este teléfono, pero ahora hicieron una, como que dice, un lanzamiento mucho más importante y presentaron todos estos dispositivos. Ya vemos como los dispositivos, por ejemplo, que el Samsung Galaxy Note está hecho de materiales de policarbonato y comienza en un precio de los mil dólares. Entonces, ouch, Samsung. Pero bueno, ya tenemos el Samsung Galaxy Note 20 Ultra, donde vemos que es el teléfono más premium que pudieron haber lanzado y comienza en los mil trescientos dólares. Como quiera, es mucho dinero. Por otro lado, tenemos estos audífonos tan llamativos, los Samsung Galaxy Buds Live, que parecen una habichuela, una judía, algo que podemos tener aquí en los oídos. Y creo que me parecen muy ergonómicos, pero yo no los he probado todavía. Ahora, me parece muy interesante y una de las cosas que ellos están promocionando es que viene con cancelación activa de ruido. ¿Serán buenos? ¿No serán buenos? Bueno, ya esperemos a nuestro review. Pero mientras tanto, pueden ir viendo un poquito de nuestras opiniones. Les voy a dejar un video por aquí, hablando un poquito de estos detalles con mi amigo Jibarotec y también con Tech Guru de Virtualizate. Por otro lado, tenemos el Samsung Galaxy Watch 3 y están agregando en esta más reciente versión lo que sería lector de electrocardiograma. Es como que dice una actualización del reloj de ellos del 2018, ya el que viene un poquito más grande con el bisel rotativo directamente. También viene compitiendo directamente con la empresa de Apple de esta tablet, la Galaxy Tab S7 y S7 Plus. Estos dispositivos con conectividad 5G, que realmente es lo más importante, vienen con una conectividad bastante rápida, un buen tamaño, muy parecido a lo que sería una experiencia de una laptop y esto haría como sustituir estos dispositivos realmente. Y creo que Samsung está dando un muy buen dispositivo, una muy buena competencia, principalmente porque dentro del mundo de Android no hay muchas tablets, no hay tablets que hagan mucha competencia directa. Y la última, cerecita del pastel, lo que mencionaron y lo que puso el tono, el público lo puso a gritar. Si, así mismo, pues fue la presentación de el Samsung Galaxy Z Fold 2 y Samsung de verdad, que te digo que desde ahora voy a seguir mencionándole Fold 2 porque realmente no sé de dónde viene la Z y no sé por qué el nombre está largo. El Samsung Galaxy Fold 2, este que sería el dispositivo más ambicioso de la marca donde no dieron detalles de precios ni nada, aunque nosotros estamos bastante ansiosos por conocerlo. Realmente este dispositivo fue presentado por Samsung y vimos cómo específicamente ellos decían los problemas que ustedes nos trajeron y me gustó ese apartado ya que mencionaron los detalles del review de MKBHD, también los de Jerry Rick Everything, donde mencionaban cuáles eran los defectos de este dispositivo y cómo Samsung ahora los está arreglando. Muy buena Samsung de tu parte, para mí creo que fue uno de los dispositivos el más, el más bello, el más útil y bueno, no voy a dejar salir mi fanboyismo aquí en este video. Vamos a ver si en algún momento podemos traerlo al canal y hacerle un review completo de este dispositivo y si no, va a estar por ahí en internet. Cuéntanos realmente si te gustó esta nueva sección que tenemos. Hasta el momento creemos que se podría llamar Actualy News, pero sería un resumen semanal. Queremos saber cuál sería el nombre que tú estarías proponiendo. Nos vemos en el próximo video.